Tenemos aquí en el estudio también a Iván Martínez Azueta. ¿Cómo te encuentras, Iván? ¿Qué tal, Villa? ¿Qué tal, Jorge? Pues un gusto estar acá como cada viernes, ya saben. Coméntanos, ¿táles algún día con nosotros? Pues miren, les quería plantear que en este mes, por lo menos, dado que es el final del sexenio de López Obrador, quisiéramos pues una serie de balances sobre lo que ha sido el sexenio y como proyecciones a futuro. Y ahora quisiera plantearles el tema de la oposición, la oposición de derecha, ¿no? Porque a final de cuentas creo que hay varias oposiciones, hay una oposición de izquierda, hay oposición de los movimientos sociales, que no es tanto ideológica, sino que tiene que ver con la resolución de sus demandas que no se han cumplido, en fin, es muy complejo. Pero me parece importante hablar de la oposición de derecha, de los partidos tradicionales, porque evidentemente a lo largo del sexenio, aunque lograron detener muchas de las iniciativas que impulsó la llamada 4T, pues se fue debilitando, ¿no? Se fue perdiendo legitimidad y fue quedando prácticamente en una posición muy menor en la actual composición de las fuerzas en el poder, ¿no? Y lo vemos ahora con la reforma al Poder Judicial, cómo están pues muy mermadas sus fuerzas en el Congreso, en ambas cámaras, y es muy probable que la planadora de Morena, así como en sus tiempos fue la planadora del PRI, logre aprobar la mayoría de las reformas que tienen, ¿no? Y obviamente hay otros factores de poder que están incidiendo, que tienen que ver tanto internos como externos, ¿no? Ya vimos las declaraciones de Ken Salazar, como clara injerencia de Estados Unidos, pero también el precio del dólar, pero a nivel local, pues los empresarios, los grupos de poder que han estado buscando revertir, ¿no? Grupos religiosos también ya salieron a defender o atacar la reforma del Poder Judicial. Y justo para allá iba porque, como menciono, la derecha tradicional está muy mermada y entonces, ¿qué pienso yo que puede ocurrir? El avance de las opciones de ultraderecha, ¿no? Hace dos fines de semana se llevó a cabo la Conferencia de Acción Política Conservadora aquí en México, que es esta plataforma que surgió en Estados Unidos por sectores ultraconservadores y que ahora es como la avanzada ideológica de Trump y del grupo que representa Steve Bannon, por ejemplo, su asesor. En toda América Latina ha pasado. En América Latina ha pasado y aquí se llevó a cabo, digamos, el anfitrión fue Eduardo Verástegui, el fallido candidato a la presidencia de la República por la vida independiente El fallido en todo, ¿no? Su película fallida. O sea, todo ha sido fallido para él. Sí, sí, completamente, pero no nos confiemos, ¿no? No, no, claro. Ese tipo va a subir. Es muy peligroso. Seis, un año antes de la selección de Argentina, nadie se imaginaba que Javier Mele iba a poder llegar a la presidencia. Era una pifia, era una piltrafa y lo logró, ¿no? Entonces, eso. Una piltrafa, esa palabra. Y más escuchando la de la voz del Iván. Y entonces... Ya si lo dijo Iván, es técnico. Es técnico. Si no, es una idiota. Es que estoy diciendo yo. Si le hicieron, fue un término, un tecnicismo, claro. Y entonces, lo que anunció básicamente es que va a crear un partido político nuevo, ¿no? Le llama al PAN la derechita cobarde, ahí, literal, porque dice que se ha desviado de sus orígenes o de su vertiente más de derecha. Que no hay una opción de derecha real en México que represente a la gente conservadora. ¿Tiene razón? Que le apuesta a... Sí, tiene razón, ¿no? A la Dios, patria y ley, ¿no? Porque tienen mucho el discurso también de Bukele, de aplicación de la ley, junto con las causas vinculadas al aborto, a la diversidad sexual, ¿no? Ellos enarbolan una agenda en contra del marxismo cultural, le llaman, que es cualquier expresión que se aleje de la derecha, ¿no? Ni siquiera de izquierda, mucha mente, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece que está avanzando. No es un actor menor. Por ejemplo, tiene el apoyo de Ricardo Salinas Pliego, que ha sido un actor central desde el poder económico. Y de empresas como Bimbo, por ejemplo, ¿no? Sí, de empresas también como Bimbo, que ha tenido con Cerdije una tradición muy de derecha. Y de ese sector también del PAN, que era del Yunque, de los Tecos de Guadalajara, que es el sector ultraderecha, que también está criticando cómo se desvió. Incluso con la elección de Xochitl Galvez a la presidencia, que era como el ala progresista del PAN, al ser una mujer indígena, que tenía un lenguaje popular, en fin, ¿no? Entonces, me parece que eso va a ser un tema, insisto, muy relevante. Y creo que va a ser la pena analizarlo para el caso de Baja California, porque ¿a quién se imaginan que pudieran estar afiliados al nuevo partido de ultraderecha aquí en Baja California? Yo creo que he gustado de ellos, por su relación con el Yunque. Sí, sí. Hay un grupo de empresarios en el cual... ¿Lopus Day, no? Sí, el Opus Day de Baja California, que está una empresa de aquí, muy conocida, de la entidad, de Mexicali principalmente, que los reúne a los empresarios en una especie de retiro en Tecate, y que ellos tendrían encantadísimos de estar ahí, que son patrocinadores de los movimientos de derecha, y que serían a través, creo yo, de Gustavo de Hoyos, porque si se dan cuenta, es como un Gustavo de Hoyos que se está revitalizando en favor de la religión, de la cultura física, de todo ese rollo. Y es el coyote ideal, porque Gustavo de Hoyos es un coyote. Y el oportunista. Obviamente, ¿no? Pero sí, él sería uno de los perfiles, y yo lo comentaba, incluso lo estaba viendo, a lo mejor va a sonar un poco banal, pero sí realmente creo que tiene relación, todo esto que está pasando, por ejemplo, en el Casa de los Famosos, con Adrián Marcelo, y con todo este tipo de perfiles, este tipo de cuestiones van a terminar victimizando estos sectores, y van a empezar a asumir algún tipo de rol, quizá no protagónico, pero sí que va a empezar a cargar una visión ideológica al respecto, ¿no? Y estos perfiles, como el propio Eduardo Verástegui, y otros que vienen desde la comunidad de la artisteada, o influencer, este tipo de cuestiones, van a terminar dando un eco, una repercusión precisamente en el discurso, ¿no? Y a mucha gente le va a gustar este tipo de cuestiones. Y me parece interesante que lo pongas sobre la mesa, Iván, porque no lo debemos de tomar como juego. Claro, claro. Como dice Villa, el caso de Adrián Macero, del Temaj, del propio Eduardo Verástegui, uno los viera en lo que hacen, sus planteamientos ideológicos, y son una broma, o sea, es una burla para la manera que tendremos que consumir cualquier producto, incluso entretenimiento, pero son atractivos para la gente. O sea, en comunicación, son muy atractivos. Pues lo que dijo Verástegui en esta convención, es muy atractivo para la gente. Cuando te prometen, pues imagínate, cuando te hablan un México guadalupano, que le hablen a los adultos mayores o a las nuevas generaciones de Dios, de religión, de valores, de la familia, de una sociedad que nos venden como si la de antes fuera mejor, pues es muy atractivo para la gente, ¿no? Sí, sí, completamente, ¿no? Apelan a esos valores tradicionales, católicos, que perviven, que han habido también franca disminución, pero que continúan, ¿no? Y digo, el guadalupanismo es súper importante, y no solamente es desde perspectiva derecha, no por nada López Obrador le puso su partido morena, como la morenita, en fin, esta. Y es algo, yo estaba leyendo a Bernardo Barranco, que es un analista sobre temas religiosos políticos, y él decía que es interesante el caso porque, a final de cuentas, López Obrador tampoco es que haya avanzado mucho en la agenda que defiende estos sectores, o más bien, haya estado en contra, pues, porque López Obrador defiende la familia tradicional, este, ha hablado de valores cristianos, ha hablado de moral, no sé, se ha peleado con las feministas, no ha estado muy metido en los temas de aborto y demás, ¿no? No está con Marcos, nos queda clarísimo, históricamente. Entonces, lo que está pasando es que, quizás también es una estrategia política, porque eso hace que esas causas, de pronto, si el gobierno las representara, quienes se oponen por muchas razones, por la moral que profesan, además, la religión, se hubieran echado en contra del gobierno de López Obrador, pero como López Obrador no se ha abierto a eso, también pudiera ser una estrategia, ¿no? No te puede durar mucho tiempo eso. Claro. Con Claudia Sheinbaum va a ser muy diferente. A diferencia de Claudia Sheinbaum, ¿no? Que ya estaría, bueno, lo que se espera es una mujer de izquierda, no como AMLO que... De hecho, has visto que gran parte de sus críticas es hacia su religión. Sí. O sea, muchas de las críticas de Claudia Sheinbaum son que no es católica, religiosa, guadalupana y todo esto, ¿no? Es increíble. Sí, sí, totalmente. Y entonces, es eso lo que, insisto, que puede ocurrir. Me parece que es una opción que se ve fortaleciendo, insisto, ante la caída en picada de la derecha tradicional. Y aquí están también los factores de poder económico que normalmente no es que estos grupos surjan de la nada y crezcan de la nada, sino que también son apoyados por sectores oligárquicos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, un actor central que ha estado impulsando muchas de las agendas es Elon Musk. Elon Musk, que a través de Twitter, incluso por las... Le llama que está definiendo libertad de expresión, pero lo que está defendiendo es que se compartan fake news, que se compartan mensajes de odio en las plataformas de Twitter. Él fue el que reactivó la cuenta de Trump, que había sido suspendida precisamente porque llamó o propició que se hiciera esta toma del Congreso en Washington, ¿no? Por este grupo de otra derecha que... La reunión es con Millet también. Claro. Sí, todo eso. Entonces, esos son otros factores, ¿no? Y el pleito que trae con Brasil, por ejemplo. El pleito que está con Brasil, que acaban de clausurar Twitter, X más bien, allá en Brasil. Entonces, esos también son otros actores externos que van a estar incidiendo ahora en esta política. Y tienen intereses, pues, ¿no? El interés por elito, el interés por instalar sus fábricas en estos países, ¿no? En fin, me parece que esos van a ser los nuevos actores que van a estar incidiendo. Los factores reales que van a estar creciendo y siendo oposición de cara a 2030 para construir una candidatura, ¿no? Y Berastegui es un... No sé si... Yo no he visto películas de él, pero es un actor. No sé si es un pésimo. Pero lo que quiero decir es que va a ir construyendo un personaje, ¿no? Me parece que lo que está haciendo muy a su estilo actoral está construyendo un personaje. Todos los días reza. Todos los días reza. Y tiene miles de personas viéndolo rezando. Ahí en redes sociales. A mí se me hace increíble. Y está ahí con los ojos cerrados, agarrando su rosario y mucha gente escribiéndole. Con la imagen de la Guadalupe. Con la imagen de la Guadalupe. Así que te levantas, Villa, todos los días. Sí, claro. Por eso me levantas motivado. Sí, claro. Me siento y que nadie me va a poder hacer nada. Por eso que... Este... Que viva Dios y la familia. Sí. Siempre amanezco así. No, y por último, Iván, y lo que decía cerrando es... Curiosamente, en algo tendría razón Berastegui con esta parte de la izquierda, de la derecha débil. Pero... Porque, por ejemplo, trasládelo a Baja California. Si a los diputados locales del PAN, a los tres, a los regidores del PAN, quizá uno o dos se salven. Pero, si a ellos les dices, si tú votas así, te voy a garantizar el triunfo o algún tipo de beneficio, lo hacen, ¿eh? O sea, no tienen ninguna trascendencia ideológica, aun cuando se dicen pro familia y antiaborto y todo este rollo. Por ejemplo, lo mismo se reúnen con miembros de la comunidad y acuerdan cosas, como se reúnen con Morena y acuerdan cosas. Y entonces, sí hay una falsa, una falsa entendimiento de la derecha a través del PAN. Sí, sí, completamente se ha desviado también. No solamente la izquierda ha llegado al poder en muchas ocasiones y se desvía de sus ideales, también la propia derecha, ¿no? Por el pragmatismo, por estas negociaciones y termina no siguiendo su vida. Y entonces, mencionaba lo de Baja California porque es interesante ver cómo se podría configurar un nuevo partido, esas características de acá. Por ejemplo, hace rato escuchaba, cuando venía para acá, que hablaban de Bonilla, ¿no? Como una persona de derecha que compró Morena. Imagínense que compraran el nuevo partido, ¿no? Y él sería muy ideológicamente. Seguramente. Ideológicamente, porque él incluso mencionó que él se metió al Partido Republicano porque admiraba a Ronald Reagan. Ah, cierto. Y uno de los principales premios de esta conferencia política de acción conservadora es el premio Ronald Reagan. Sí, claro. Porque es el gran impulsor de la derecha en Estados Unidos. Entonces, él podía ser la Isaola, los de Frente por la Familia, un montón de varios diputados. Y bueno, en fin, muchos personajes que creo que pudieran estar ahí, insisto, ante la debacle del PAN. Y sigue teniendo una fuerza importante. Sigue siendo realmente el partido de oposición porque el PRI ya hasta querían cambiarle el nombre, ¿no? Además, esa alianza también ha sido muy cuestionada. ¿Cómo es que el PAN se alió con sus enemigos históricos, no? Pues el PRI. En fin, me parece que es un tema que hay que darle seguimiento y que es importante que la audiencia lo conozca porque es algo que va a estar hacia el futuro, ¿no? Y que lo analice de manera crítica porque se basan mucho en fake news, en posverdades, y en todo un clima de desinformación y que ataca sobre todo como los sentimientos, ¿no? Como las emociones más que la razón, ¿no? Y me parece que es algo muy peligroso. Son los ecos de la nota capital. Las voces de la ciudad.